Este camino nos llevará directo por la montaña. Mi pueblo usaba estos senderos hasta que llegaron los soviéticos y empezaron a cavar. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo suficiente como para despertar su curiosidad. Usaron máquinas y explosivos para ir más profundo. Causaron mucho daño. Muchos caminos colapsaron. Pero ahora es seguro. Oh, solía ser. Eso no suena muy bien. La Trinidad debió encontrar el viejo equipo de minería. Intentan acabar lo que empezaron los soviéticos. ¿Y no hay otra manera de atravesarlo? Temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. ¿Cuál es el problema? Estamos atrasados. ¡Espera! Estos cables están gastados. Pero creo que puedo desviarlos. ¡Casi listo! Van a acabar con todo el lugar. Los soviéticos destruyeron gran parte de los antiguos senderos. Estas máquinas no son para trabajos delicados. No podemos dejar que nos vean. Sí, pero debemos apurarnos. ¡Rápido! ¡Senta! ¡Encuentra a Sofía! ¡Mire que la Trinidad está aquí! ¡Robo! ¡Mire que la Trinidad está aquí! Jacob, ¿estás ahí? ¿Puedes escucharme? Esto es malo. Quizá podamos hacer que el elevador funcione. Tiene que haber una forma de salir de aquí. ¡Espera! ¡Creo que puedo! Está bien, está bien. ¡Puedo encender esta consola! No vamos a regresar. Tenemos que arreglar. ¡No sé! ¡Sólo déjame probar algo! ¡Sólo déjame probar algo! ¡Vamos, compañero! Tengo que probar con ese panel de control. ¡Ay, mierda! ¿Ahora qué? Ahí es donde tengo que llegar. Quizás sí corto estas sogas. Esto puede ser útil. No puedo usar el elevador. Tengo que encontrar otra forma de subir. Tengo que encontrar otra forma de subir. No puedo usar el elevador. Tengo que encontrar otra forma de subir. Tengo que encontrar otra forma de subir. respondan a estos comunicados a la mayor brevedad no recibimos instrucciones desde el descubrimiento de las ruinas el análisis de los artefactos y rollos recuperados en el sitio continúa por imposible que parezca creo que descubrimos las ruinas de la legendaria ciudad de Kitesh también hay muchas referencias de una especie de figura mesiánica si interpreto los textos correctamente era un profeta que huyó de Bizancio alrededor del siglo X la inscripción dice que se llevó consigo un artefacto de gran poder mientras tanto suspendí las operaciones habituales de minería mi intención es descubrir la verdad detrás de este misterioso profeta será parte de la ciudad perdida tenemos equipo pesado en el sitio dentro de la caverna principal y esperamos obtener acceso a alguna especie de templo aun si es necesario tirar abajo sus antiguas puertas para lograrlo aunque ya se recuperaron y catalogaron cientos de artefactos dos equipos de guardias desaparecieron en las minas yo personalmente interrogué a los prisioneros nativos y ellos aseguran no tener conocimiento del paratero de los hombres extraviados y a pesar de que los castigamos severamente temo que estén al borde de una revuelta estuvo cerca otra vez nos separamos no espero que Jacob aún esté vivo no sé exactamente dónde estoy aunque eso se está convirtiendo en una costumbre lucho por sobrevivir pero extrañamente me siento esperanzada estoy rodeada de ruinas increíbles esta debe ser una parte de la ciudad perdida del profeta pero que tanto de esto es cierto la fuente divina de verdad está aquí no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.